¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de más de 4.200 infectados y 82 muertos, un número que por supuesto sobrepasa lo esperado. Recordemos que hace 12 días hacia atrás habíamos decidido volver a fase 1. Estamos hablando del AMBA, ¿no? Estamos hablando de uno de los espacios geográficos más complicados por este virus, ¿no? Por este COVID-19 que ya sabemos todos, la única manera de cuidarnos es cada una de nuestras casas. Y que incluso con los números que se está dando, si mañana se vuelven a confirmar la tendencia, esperemos que no. Estamos con el corazón en la boca, diría mi abuela, porque Horacio Rodríguez Larreta quiere abrir, sí o sí el 17. Si entramos a esta situación de esta manera, recordemos, 3.500 infectados, entramos a esta situación con 30 muertos, estamos hablando de récord de muertos, récord de infectados, no habría mucho que discutir. En todo caso habría que discutir por qué el gobierno nacional pone un solo peso para que los habitantes de este lugar estén tranquilos y se queden en sus casas. Bueno, todo esto lo vamos a charlar como lo solemos hacer cada jueves con Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación y por supuesto parte del Secretario General del Partido Solidario. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Federico Obrowski de Revista Marte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá, pero bastante indignados, Juan Carlos. Bueno, me gustaría saber qué pensás vos que venís siguiendo el tema, porque venimos de la marcha anticuarentena del fin de semana, alrededor de lo que fue el 9 de julio, ¿no? Salieron a ese banderazo, que ya está comprobado, no sé si tenés el dato, la cantidad de infectados que fueron parte de eso, pero además estamos a un día de la decisión de cómo seguir, casi como si fuera, viste, la final del mundo de fútbol, cuando en realidad no hay nada que discutir. Si estos números ascienden, ¿no habría que cambiar de fase? No sé qué pensás vos. Sí, básicamente lo comparto, porque los números son los números, son los resultados concretos en la vida de la sociedad. Y bueno, nosotros no somos expertos, infectólogos, ni planeadores de una gran urbe, pero todo indica que estamos ante un agravamiento de la pandemia. Algunos dicen que era esperable, yo no sé si era esperable o no era esperable, porque es cierto que siempre se dijo que en julio iba a crecer, pero acá la clave es crecer ¿cuánto? Lo de ayer es un número muy impresionante y lo de los días anteriores también. Y es cierto lo que vos planteás en la presentación. Yo diría que desde el inicio de la pandemia hay una puja de enfoques ideológicos y de intereses económicos entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el gobierno porteño de Rodríguez Larreta, que digamos es el macrismo en la ciudad. Y Rodríguez Larreta siempre pujó porque se abra y se abra y se abra los comercios a la gente que pueda salir con más libertad a la calle. Y medrando con una necesidad real que tenemos los porteños, la fatiga que tenemos los porteños, que obviamente es muy grande, pero la verdad que yo creo que es lo más prudente para defender la vida. Y yo creo que incluso para poder terminar lo antes posible, no es el camino más corto, sino el más largo, el que nos va a llevar a terminar lo antes posible y a perder menos vidas humanas. Porque guarda con lo de las vidas humanas, con eso de los números, ¿no? Porque si no, uno se va acostumbrando, 50 muertos, 80 muertos, 30 muertos, 4.500 infectados y parece que son números de una ecuación adimética que está enseñando un maestro, un profesor. Y la verdad que son una cantidad enorme de seres humanos que están muriendo, que están enfermos. Por lo tanto, la verdad que yo creo que en el fondo está esa disputa ideológica entre Rodríguez Larreta, que insisto, sigue la línea del expresidente Macri, y el gobierno nacional. Y como transfondo, dos cuestiones que no se pueden soslayar, porque si no sería como simplificar. La gran fatiga y la angustia por la situación económica que tiene muchísima, muchísima gente, trabajadores y clases medias. Entonces, esa situación de ese trasfondo, yo creo, genera esta enorme complejidad. Yo espero que el gobierno nacional sostenga una línea que hasta aquí, desde el inicio de la pandemia, fue una línea con muy buenos resultados. Aceptando que los buenos resultados implican miles de muertos, pero, bueno, creo que allí está planteado entonces el tema hasta el día de hoy, veremos qué se decide, ¿no? Me parece muy clara tu aclaración, Juan Carlos, y con mucha responsabilidad. Me parece que como todavía a nosotros no nos tocó tener familiares enfermos, muertos, no poder ir a despedirlos, me parece que todavía no entendemos, ¿no? Esta cosa que permite la tecnología de poder enterarte mucho más rápido, ¿no?, de lo que pasa en otros lugares, pero al mismo tiempo construir esa insensibilidad que hace que uno vea la muerte por televisión y parezca una película. Las fotos y los videos que han, me imagino, conmovido al mundo con respecto a las fosas comunes, estamos hablando de acá nomás, en Brasil, o en Estados Unidos, en Europa, donde no había lugar lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Bolivia. Ningún sistema, aunque estuviera lo más preparado para lo que viene, pudo soportar un pico que no sabemos si va a ser el único pico, y que evidentemente pareciera que estamos entrando a un primer pico, digo porque esto de que pasa el pico y se acabó, tampoco está confirmado. Te traigo una declaración, ¿no? Estamos hablando de que ayer Tomás Orduna, uno de los infectólogos que está al frente y asesora a Alberto Fernández, dijo textual, ayer nos dieron una piña en los dientes, estamos hablando de este número, que como dijiste vos, son personas. Ahora, ¿por qué crees que cuesta tanto que Horacio Rodríguez Larreta tenga costo político por presionar casi como si fuera un niño malcriado esto de querer volver hace tres como si no hubiera pasado nada? Bueno, porque Horacio Rodríguez Larreta, según yo creo, ustedes habrán reparado que yo digo, insisto, que él es Macri y es la continuidad del gobierno en la ciudad de Mauricio Macri y del gobierno nacional de Mauricio Macri, y no es otra cosa distinta que Mauricio Macri. Lo que cuesta más es porque Rodríguez Larreta, bueno, se mueve con la habilidad de diferenciarse todo el tiempo, no solo ahora, sino todo el tiempo, presentarse como distinto, como un pro distinto, eficiente, siempre sonriente. Ustedes vieron, yo suelo llamarle el hombre que ríe, que era el nombre de una novela de Víctor Hugo, siempre se reía, y entonces ha construido una imagen diferenciada del macrismo cuando en realidad es la sustancia misma del macrismo. Él fue el numen, el articulador principal de Mauricio Macri en nuestra ciudad y en la continuación de Mauricio Macri. Y es cierto también que tiene la aquiescencia, se ocupó él de eso con su poder, de una buena parte de la prensa, que oculta todo el tiempo las cosas que pasan en la ciudad o directamente son complacientes con las cosas que pasan en la ciudad producto de su gestión. Porque la gestión de Rodríguez Larreta, no olvidar que en materia de sanidad y en materia de salud fue una gestión mala porque le restó recursos económicos a las políticas de salud de la ciudad, igual que de educación y de muchas otras cosas. Y nosotros llegamos a la pandemia con una situación de pérdida de camas, de pérdida de recursos humanos, de pérdida de médicos, enfermeras, enfermeros, de material, etcétera, etcétera, que se comenzaron a subsanar a tambor batiente cuando ya teníamos el desastre y con la fuerte ayuda del gobierno nacional. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Lo que pasa, no hay que confundir, el esfuerzo que hace el presidente de la nación por unir a la provincia y a la ciudad autónoma de Buenos Aires en una mesa, lo cual está bien y apoyamos porque la pandemia son vidas humanas y hay que tener eficiencia contra la pandemia y el AMBA es una unidad demográfica, laboral. Así que esa foto, que reitero, es imprescindible y necesaria, no debe confundir con lo que es Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Y Rodríguez Larreta, insisto, es la expresión del macrismo en la ciudad de Buenos Aires y en el sistema de salud es un fruto de esa ideología, que el Estado no esté, que el Estado se achique, que el Estado gaste menos en salud y bueno, así llegamos a esta situación. Y después, también con el enfoque de la derecha de todos los países y de la Argentina también, pugnaron todo el tiempo, como decíamos recién, para que se abra y se abra por la presión de los empresarios que quieren seguir sosteniendo sus negocios. Juan Carlos, digamos, con la misma tónica, pero apartándonos un poco de la pandemia en sí, ¿cómo ves esta cuestión que parece estar empezando a aparecer respecto de una presunta interna dentro del gobierno? Bueno, la carta esta debe de una fin. ¿Qué lectura le das a esto que está pasando, que parece que algo se mueve, ¿no? No, no, vos sabés que yo no lo veo como una interna. Por lo menos la palabra interna, que bueno, es una palabra que si nos detenemos a pensar, qué sé yo, tiene una conexión en nuestro país, que es una disputa interna, ¿no? Ahora, yo no veo que la opinión de EVE, que bueno, para mí, seguramente para ustedes también, es una opinión de una enorme respetabilidad, porque EVE, igual que madres y abuelas, representa lo mejor de la conciencia de nuestra sociedad, de la ética y de la moral de nuestra sociedad, de la firmeza del principio. Ella tiene todo el derecho de tener una visión como la que tiene y de criticar al gobierno nacional a la vez que lo apoya y lo defiende, ¿no? Porque eso es lo que hay que aclarar. Pero después a mí no me preocupa que haya algunas opiniones diferentes dentro del Frente de Todos. No olvidar que el Frente de Todos es una alianza amplísima, por lo tanto sería impensable que no puedan haber algunas tensiones. Te diría que en realidad, si vos me apretás, yo te voy a decir que son muy pocas, muy pero muy pocas. Claro, claro. Podemos hablar de por qué tarda tanto en la ley contra los empresarios, perdón, las principales fortunas, que no tiene que ver con una interna, pero evidentemente tiene que ver con distintas visiones, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ahí yo creo, ustedes saben que, bueno, yo estoy muy ligado a Carlos Pérez. Sí, así que eso no hay ningún secreto, ni mucho menos, al contrario. Ahí está también ligado la gran disputa que hay, que es un problema de correlación de fuerzas en el Parlamento con la oposición. La oposición en el Parlamento argentino, nosotros estamos en un régimen político de división de poderes, y sin el funcionamiento del Parlamento se hace todo muy difícil, salvo gobernar por decreto. Entonces, lo que está haciendo la oposición, no sólo con la ley del impuesto a las riquezas, sino con prácticamente todas las iniciativas del Gobierno Nacional, es obturar, cerrar el funcionamiento del Parlamento con algunos argumentos insostenibles, que son falsos, como por ejemplo, que, bueno, hay que funcionar en forma presencial, y si no, no. Bueno, ya sabemos que eso es un imposible por razones sanitarias. Y el otro argumento, yo diría igual o peor de insostenible, es que, bueno, vamos a tratar solamente lo que tiene consenso, lo que nos ponemos de acuerdo. Y en lo que es controversial, no lo vamos a tratar. Eso es la negación misma del sistema parlamentario. En los parlamentos se discuten las controversias, justamente porque los bloques representan ideologías distintas, intereses económicos distintos, intereses culturales distintos, por lo tanto es lógico que haya controversia, pero lo que hay que respetar entonces es a las minorías y a las mayorías, y si se logran construir mayorías, entonces las leyes salen, y si no, no. Pero no que solo vamos a discutir los que nos ponemos de acuerdo. Es un modo de impedir las iniciativas del Gobierno Nacional, o sea, de impedirle gobernar, de impedirle llevar a la práctica lo que es su proyecto político, lo que le propuso a la sociedad para que lo vote en octubre, y entonces ahora le impide en el Parlamento. Por eso, lo que hay planteado allí, yo no creo que lo logren, ¿no es cierto? Ahora se va a tratar la moratoria, que es una cuestión muy, pero muy importante, para ir a un cierto proceso de normalización del país, para que la gente, las empresas y las personas tengan posibilidades de pagar con amplitud, y a su vez para que el Estado pueda comenzar a recaudar y tener los recursos para enfrentar toda esta situación. Así que ahí tenemos una disputa en regla con la derecha, juntos por el cambio, pero bueno, yo confío en que la propia sociedad, el sentido común de la sociedad va a presionar, y entonces se va a poder avanzar también en el Parlamento, porque no dejemos de tener en cuenta que existe un pueblo, existe una sociedad que votó este gobierno y que va a terminar expresándose, a pesar de que ahora tenemos la dificultad de la pandemia para expresarnos, ¿no? Me parece muy acertado, gracias por aceptar ese entrecomillado que yo hice, porque cuando hablamos de la preocupación por la gente que hoy se está, los infectados o los muertos, también tenemos que hablar de la preocupación de mucha gente que hoy necesita un mango, ¿no? Y yo recuerdo, lo nombraste a Heller, y yo recuerdo siempre a Heller que él decía, para distribuir hay que sacar, para poner a un lado hay que sacar de otro, ¿no? Y bueno, de eso se trata, ¿no? Este ejercicio, ¿no? ¿Seremos capaces de poder afrontar eso, Juan Carlos? Yo digo porque hablamos de reforma tributaria y no podemos aplicar un impuesto, vos lo llevas al terreno de que la oposición es la que pone los límites. Pero también uno piensa, ¿no?, en la audacia y en los tiempos políticos, ¿no? Hay que ser prudentes, pero también no dejar de exigir, ¿no? Sí, está bien, y además nosotros somos lo que somos, ustedes en tu programa, en el programa de ustedes de Amartya son lo que son, y cada uno juega su papel, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista yo creo que es legítimo. Como decíamos antes, EBE juega su papel, y es legítimo, y así otros. Así que no se trata de apoyar en forma acrítica. Ahora, yo sí creo, como decía el chivo Rossi, es un momento de ataque de la derecha en el que hay que defender al gobierno, hay que defenderlo. Lo cual, insisto, no quiere decir que no se puedan hacer reflexiones críticas sobre sus insuficiencias. Pero bueno, también la derecha se propone desgastarlo al gobierno, aislarlo, y tiene incluso una actitud destituyente. Nosotros sacamos una declaración donde planteamos que en el fondo esta derecha no es democrática, es antidemocrática, y se propone desgastar este gobierno hasta llegar a las últimas consecuencias. Así que es un momento complejo por la pandemia, y porque están en tensión política toda la fuerza del frente de todos frente a una derecha que crece en su virulencia, ¿no es cierto? Esas manifestaciones de mil personas, dos mil personas de fanáticos, en realidad son marginales, pero después los grandes medios de comunicación que son funcionales a la posición de derecha lo transforman en un gran acontecimiento. Todo eso es parte de un intento de ofensiva frente a una debilidad muy extrema que tiene la oposición porque viene de perder las elecciones, viene de una gran derrota, viene de perder el gobierno. Entonces intentan recuperar la iniciativa con posiciones ultraístas de derecha, pero bueno, yo francamente creo que el gobierno tiene una gran legitimidad, el presidente de la nación tiene un consenso muy alto en la opinión pública, mucho más allá del propio frente de todos, y la opinión pública va a valorar esta conducta, yo diría, responsable del gobierno nacional frente a la pandemia, e inclusive este intento de diálogo permanente que tiene el gobierno a pesar de que le contestan con violencia y con irracionalidades. Yo creo que va a ser valorado por la sociedad. Juan Carlos, como siempre un placer, gracias por ayudarnos a compartir un poco la visión para poder entender un poquito más cómo viene esto, que son en 24 horas se va a definir cómo va a seguir la cuarentena en el AMBA, y eso, digamos, tiene que ser la preocupación de todas y todos nosotros como es para vos. Un beso enorme. Chau, chau, un abrazo a todos ustedes, Julián. Chau. Y a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario. Gracias por ver el video.